Tengo un piquete cabrón, tengo a tu puta mamándomelo Ahora estoy guapo manito, por eso en tu puta te quemas tu phone Blacks on the bitch, Blacks on the poser, tu sabes que soy el boss Estamos en Buenos Aires flexando la waltz a tu perra, botándome los ojos Haciendo money, quemando un blunt, doy sipeándome un ron Straight to the pussy, showin' no love, bitches comin' for the O's Get the money, love bitch, bitch on my own Mi vida como la de tu pai, darte en el culo, castigártelo Tengo un piquete cabrón, con los ojos rojos como un muerto Pero si quiero ser rico, tirarle billete en el culo Tengo un piquete cabrón, con los ojos rojos como un muerto Pero si quiero ser rico, tirarle billete en el culo Flay, como un piquete cabrón, dejando mi retro de humo, flippeando el agro Tengo mis guachos tan pensando en Dior, una hoja saca otra hoja Nos respetan porque somos the most, son las mamas porque somos the most Te empaturamos por quemar el sport, origen, 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 you know, origen, you know Jugando con Jose la mano de Dior No pines los líos, a ella quiere el lío, pero le jodío Le hablo votando y terminando yo, receta pa' ser lo adictivo Tú sabes, mi loco, yo soy un doctor Estoy con el ruta y estoy con el quejo Viviendo 4-ray a la vida del boss Tengo un piquete cabrón, con los ojos rojos como un muerto Vendo con los piquete cabrón Profesando como el gorro rosa Por el centro escuchando en boca Con los míos ganando el rock Blanco, sucio, con estilo fino Mi metrano, odiando todo su marido Matando a la liga como un asesino Viajo por abajo del uso marido En el party me do, me do molly Mando loco, bowling como Scott Tengo el que es quemando la crota Le botando mi vento a la shorty Millonarios buscando el millón Somos Nilo, yo soy un doctor Viva, pero uso marrón Con los ojos rojos como un bulldog Tengo un piquete cabrón Con los ojos rojos como un bulldog Mero, si quiero ser rico Si dale mi gente en el culo, esta jojo Con los piquete cabrón Con los ojos rojos como un bulldog Mero, si quiero ser rico Si dale mi gente en el culo, esta jojo Si dale mi gente en el culo, esta jojo Si dale mi gente en el culo, esta jojo Si dale mi gente en el culo, esta jojo